Noticias, la Presidenta de Funciones de Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, sostuvo que las detenciones preliminares deben ser medidas excepcionales. La magistrada dio estas declaraciones tras ser consultada por la detención de Nicanor Boluarte, hermano de la Presidenta Dina Boluarte y su abogado, Mateo Castañeda. También consideró que en varios casos se ha cometido un abuso de esta y otras medidas. Ese tipo de acciones que vemos que cada día proliferan más, ¿no? Y sí, es una preocupación. Hay allanamientos a las 3 de la mañana, bueno, cosas que sí sorprenden bastante. ¿Considera que se está dando un abuso en este sentido de las detenciones preliminares en varios casos? Bueno, en este caso correcto no podría decirle, pero sí, en general en el país ha habido un abuso muy grande. De esta figura, de hecho, lo hemos comentado y censurado en alguna sentencia para que los jueces no den tan fácilmente ese tipo de medidas. Bien, desde la sede de la DIRIN, Nicanor Boluarte señaló que hasta el momento no se conocen los cargos por los cuales ha sido detenido. En declaraciones a Latina Noticias, el hermano de la Presidenta dijo que confiaba en la justicia.